Muy accidentado fin de semana el que se ha presentado, al menos en las últimas horas aquí en Saltillo. También se han presentado otras situaciones, no solamente aquí en la capital, sino en el vecino estado de Nuevo León. Le vamos a presentar unas imágenes que se han viralizado rápidamente en las últimas horas sobre un hombre que fue sorprendido golpeando a una mujer a bordo de un vehículo. Esto en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Veamos las imágenes. ¿Estás bien, amiga? No. ¿Qué le estás haciendo? Lo que le estás haciendo es que te va la verga. Oiga, ¿le puede hablar a la policía? Pué, también. Ya grabé las placas. Estas imágenes que usted acaba de ver se presentaron en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en donde este finísimo sujeto fue sorprendido por una automovilista, mientras agredía aparentemente a su pareja o a una mujer, no podemos asegurar que sea su pareja. Este sujeto intentó darse a la huida, sin embargo, las placas del vehículo fueron captadas por esta mujer automovilista que oportunamente intervino en esta agresión. Esta es una historia con final feliz, sí, porque horas más tarde la Fiscalía General de Nuevo León reportó la captura de este sujeto. No se proporcionaron datos de este hombre, de este violento hombre, sin embargo, sí se confirmó su identidad y que sí corresponde a la misma persona que estaba agrediendo a esta mujer allá en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Una historia con final feliz, sí, de agresión en contra de mujeres, sin embargo, cuántas, cuántas de estas historias no hay en cualquier ciudad del país y pues se quedan en el anonimato gracias o debido a que quienes son testigos de ella, de estas situaciones, pues no se atreven a denunciarlas, no se atreven a hacer viral las agresiones por parte de hombres, si se les puede llamar así a estos sujetos que agreden a las mujeres. Afortunadamente este sujeto ya vio que no nos valió lo que dijo y pues ya está en manos, en manos de las autoridades allá en Nuevo León.